¡Suscríbete al canal! El oriundo de la Unión e hincha Confeso de Atlético Nacional suman su carrera 132 partidos y 28 anotaciones. El contrato lo vincula por los próximos tres años. O sea que hay Jason Guzmán para rato, se acaba la novela, ni Junior ni Cruzeiro finalmente aterriza con Atlético Nacional. Ahora al servicio de Alejandro Restreco.